Y nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado que tenemos en este momento. Tenemos un mercado verdecito, a pesar de que estamos un viernes. ¿Por qué, te preguntas, estamos en verde? Porque salió ahí una noticia filtrada que varios miembros de la Reserva Federal están pensando que quizás están actuando muy agresivamente con la subida de los tipos de intereses y quizás tiendan, el mercado está asumiendo, ojo, asumiendo que quizás la Reserva Federal empiece a ser un poco menos fuerte en la subida de los tipos de intereses. Quizás 0.50 para el mes de noviembre. Es lo que está pensando el mercado de esta noticia que se ha filtrado. ¿Ok? Por eso estamos así, en verdecito en este momento. Ahora vamos a pasar a revisar los índices como los tenemos en este momento y noticias también importantes. Pero antes quiero irme a los gráficos, ver oportunidades que estamos en este momento. Con AXP, que la vemos que está dándonos una muy buena oportunidad. AXP no perdió sus earnings, ganó sus earnings. Lo que sí, lo que está haciendo es, haciendo un comodín, lo que muchos bancos están haciendo, por si las personas no pueden pagar su deuda, los préstamos que están sacando. Porque si revisamos los números, no son malos y está llenando las expectativas de los analistas, o sea, lo que esperaban. El problema es esto, lo que no les está gustando a los inversores. Que están haciéndose comodín, preparándose para una eventual rejeción cuando las personas se quedan sin trabajo y no pueden pagar los préstamos que están haciendo. Por eso vemos que está cayendo. Lo mismo sucedió cuando lo hizo Chase. ¿Ok? Lo vimos en los trimestres anteriores cuando dijo, Mira, estoy armando un colchón para protegerme si la deuda sin pagable de los préstamos impagables y las personas que quedan sin trabajo tampoco les gustó a los inversores. Y vimos el mismo retroceso en JV Morgan. Hoy lo estamos viendo en AXP. Tremendas oportunidades. La compañía presentó muy buenos números, ganó beneficios por acción, ganó las ventas y la acción la tenemos retrocediendo. No por algo malo, sino que porque se está protegiendo. Por si entramos en una rejeción. Estas son oportunidades. De 133. Yo no soy tu gestor financiero ni pretendo hacerlo. Esta es tremenda compañía. Reventando el doble piso. Mira esa vela como la tienes. ¿Ves? Con fuerza. Esto va a querer venir a buscar el doble piso. Yo ya tengo una orden puesta. Ya le pegué a los 132. Pero tengo una orden puesta. No donde termina la vela. Sino donde termina el cuerpo de la vela. No donde termina la mecha, perdón. Sino donde termina el cuerpo de la vela a partir de los 131. Tengo una orden puesta en automática. Ahí nuevamente. Tú la podrías poner, para ser un poco más agresivo, a los 130. Por debajo ahí donde termina. O sea, el doble piso. Donde va a venir a buscar el doble piso. Porque todo indica que va a querer venir a buscar ese doble piso. American Express. Que sería muy buena zona. Repitiendo. No soy tu gestor financiero. Ni te estoy diciendo que te vayas a meter acá. Sino que lo tengas contemplado. Espero que sepas quién es American Express. Quién es AXP allá afuera. Esto está cayendo por eso muchachos. Porque están haciendo. O se están preparando por una eventual recesión. Y dicen los inversores. No, mucho dinero estás poniendo ahí. Ok, vamos. ¿Significa que lo estás gastando o no? Lo estás reservando. Por si los préstamos que están dando. O que han dado. Las personas no puedan pagarlo. Si entramos en una recesión. Y muchos bancos están haciendo esto. Muchísimos. La mayoría de los bancos no es el primero. Ok, pero los inversores no les está gustando esto. Seguimos muchachos. Vamos a ir a revisar noticias. Hoy sí. Una sobre Tesla y Elon Musk. Aquí la tenemos. Elon Musk puede necesitar vender 10 mil millones en acciones de Tesla. Para financiar la adquisición de Twitter. El problema es que no sabemos acá si ya lo hizo. Si ya la vendió. O qué onda. ¿Qué pasó? Ok. Vamos a ver. Y esto podría afectar más a la acción de Tesla. Y ser la que caiga más. Que venga a buscar a 180. Que es donde la estamos esperando. Y sigue la novela también de Twitter y Elon Musk. Ok. Hoy el gobierno se está metiendo. Que la va a evaluar. Si esa adquisición se puede hacer o no. Por eso estamos viendo que la acción de Twitter. También está cayendo en este momento. Más el anuncio que hizo Elon Musk el día de ayer. Que va a recortar el 75%. Si compra la compañía. Si hace el 100%. Sacar el 75% de la fuerza laboral. Pero ahí estamos. Lo que nos importa a nosotros es Tesla en este momento. Que si vende esto. 10 mil millones en acciones de Tesla. La acción podría retroceder más. El problema es que no vamos a saber acá. Si es que ya la vendió. Ok. Vamos a ver mucho. Hay que seguir de cerca esto. Ok. Aquí tenemos lo de American Express. Las acciones de American Express caen. Las ganancias de tercer trimestre. Incluyen una provisión. Pérdidas crediticias. Mayor de lo esperado. O sea el colchón que están haciendo. Ok. El colchón que están haciendo. El problema es que los inversores están viendo. Dicen. American Express está poniendo mucho dinero. Pero para eso. Ok. Mucho dinero. Pero esa reserva. No es que lo está gastando. Es una reserva que están haciendo en este momento. Y la acción está siendo castigada. Ya sabemos cómo está la bolsa. Cómo está Wall Street en este momento. Companías que son golpeadas. Que no deberían de ser golpeadas por una cosa así. Lo mismo sucedió con JP Morgan. Pero es JP Morgan donde lo tenemos en este momento. Son oportunidades para nosotros. American Express. Ese precio que está a los $133. Me encanta. Tremenda compañía. Ok. Tremenda. Ojalá que viniera a buscar este doble piso. Que estamos esperando a esos $130 o $131. Que ya tenemos órdenes puestos en automático. Seguimos. Además tenemos la FED se dirige otra vez a subir 0.75. Y se dispone a debatir sobre el tamaño de las subidas a futuras. Para el mes de diciembre. Recordemos que el mercado ya está asumiendo. Que la Arceba Federal va a subir los tipos de interés para el mes de noviembre. El 2 de noviembre. 0.75. Y diciembre vamos a ver dependiendo de los datos macroeconómicos. O lo que están diciendo. O la noticia que tenemos que hacer filtro. Que por eso tenemos un mercado verdecito en este momento. Es que algunos miembros de la Arceba Federal. Para el mes de noviembre. Están pensando también. Nos estamos guiando muy rápido. Vamos a calmarlos un poco. Y quizás hagamos una subida de tipos de interés. 0.25. 0.50. Y esto es lo que se filtró. Ok. Con varios miembros de la Arceba Federal. Y por eso tenemos verdecitos. Por el momento. Esto puede cambiar en este curso del día. Igual que ayer. Amanecimos en rojo. Verdecito en estas primeras horas. Cuando abrió el mercado. Como a la 1. De 10 a 1 de la tarde. Después se dio vuelta el mercado. Y terminamos en rojo. Porque recordemos. Que ayer también salió. O pudimos ver que los. Los rendimientos de los bonos. Estaban alcanzando un nuevo voltan high. Por eso se vino nuevamente hacia abajo. Pero esto tenemos verdecito. Ya tú sabes. Porque varios miembros de la Arceba Federal. Están pensando que se están yendo muy rápido. Y quizás deberían de quitar. El pie del acelerador. Porque están haciendo más agresivo. Y te lo vamos a poner acá. Porque no debería. Este guato lo está mintiendo. El informe salió en Wall Street Journal. Lo podemos ver acá. El informe salió en Wall Street Journal. Algunos funcionarios de la Arceba Federal. Están preocupados por el ajuste excesivo. De la subida de los tipos de intereses. Y que deberían. Considerar. Quizás. Quitar un poquito. El pie de ahí. Ok. No lo está diciendo Ale. Lo está diciendo Wall Street Journal. Ok. Seguimos muchachos. Otra compañía que está retrocediendo a mínimos. Es Verizon. Ok. Verizon ganó. ¿Beneficio por acción? La venta. Lo que sí. Fueron los suscriptores. Ok. Para el tercer trimestre. Que no llegaron a las estimaciones. No aumentaron suscriptores. Por eso la acción. Está retrocediendo. Eso es lo que te comparamos nosotros. El día de ayer. Y te hemos hablado. Muchísimo de esto. Que no solo porque. Snatcha presenta mal. Ociones. Significa que las otras. Como Google y Meta. Van a presentar mal. Lo mismo te dijimos ayer. Con AT&T. Que presentó bien. Y. Eso no significaba. Que Verizon. También iba a presentar bien. No. Porque son compañías. Independientes. Aquí ella ganó suscriptores. Ganó los beneficios por acción. Ganó las ventas. Y subió. Y ves AT&T. Donde la tenemos en este momento. Verizon no. Verizon no. Creció en suscriptores. Aunque haya ganado. Sus. Erdis. Porque luego no. Pero. Las proyecciones que tenía. Sobre los suscriptores. Incremento de suscriptores. No llegó. A donde los analistas querían. Y por eso estamos viendo. Que su acción también. Está retrocediendo. Y la vamos a ver en este momento. Donde la tenemos. Hay que esperar. Recuperándose nuevamente. Ok. Ya tenemos oportunidades. Esperemos que la hayas agarrado. Ahí. En muy buena zona. Aún sigue en muy buena zona. Ok. Vamos a revisar. Verizon. Donde la tenemos en este momento. Verizon estaba tocando. El bajo que ella hizo. Ok. Cuando la estábamos revisando. Y lo tenemos ahí. Haciendo un bajo. Más bajo. Verizon. A partir de los 34.87. La compañía. No es mala. Verizon. Ver Verizon. Muchachos. Ahí a los 34.83. A mí me gusta. Compañía. Es que te paga un dividendo. Además que te paga el dividendo. Se puede recuperar. Como la 20. O la 50. Que caiga más. Pues le pegamos a los 30. 32 dólares. Se ve interesante. Se ve atractiva. Donde está en este momento. Tanto. XP. Como Verizon. Las dos compañías. Que estamos esperando hoy. Que presentaran números. Lo ganaron. Una está haciendo un colchón. Para protegerse. Si entramos en una reacción. Y esta. Ganó sus chanes. Pero. No aumentó suscriptores. Eso significa. Que las compañías no sirven. ¿No? Las compañías siguen siendo. Tremindas compañías. Allá afuera. Y si caen. Son oportunidades para nosotros. Pero si estamos operando. A estas dos. Siempre con gestión de riesgo. Sin sobreoperar. O meter todo tu capital. A los 34. Y cuando esta venga. A buscar los 32. O los 30. O por debajo de los 30. No tengamos para pegarle más. Y reducir. Esa pérdida. No. Vamos cautelosos. En el mercado. Ahorita estamos en verdecito. Esto se puede dar la vuelta. Al final del cierre también. Ojo. Sentido común. Estamos en un viernes. Y muchos contratos. Están venciendo hoy. Vamos muchachos. Sigamos. Vamos a revisar el SP500. Donde lo tenemos en este momento. Y lo tenemos ahí muchachos. Rango. ¿Ok? SP500 en rango. Penetrando la 20. Rechazo en la 20. Nuevamente. 3.690. ¿Ok? Rechazo en la 20. Pero esto sigue en rango. ¿Ok? En rango. Esto va a estar dominado. Cómo se mueve el mercado. La próxima semana. Como presente. Recordemos que la semana pasada. La próxima semana. Perdón. Viene. La crema de la crema. De los Cernix. En la bolsa. En el SP500. Vienen las grandes. Y estas se mueven el mercado. Ok. Dependiendo como presente. Nos pueden mover hacia arriba. Ir a buscar esas 50. Recordemos que la. Lo que estamos apostando. Para. Antes de que termine el año. Es que esto venga a buscar la. La 200. Como mínimo. Esos 4.131. Tal vez no los voltas ahí arriba. Porque recordemos que estamos en problemas. Inflación. Rusia. China. Problemas macroeconómicos. Aún problemas en la cadena de suministro. Y muchas cosas más allá afuera. Ok. Y la eventual rejeción que se pueda venir. Pero esto es impulso y retroceso. Mira. Podemos quedarnos en rango por mucho tiempo. Uf. Muchísimo tiempo. Pero ya sabemos cómo operar un rango. Imagínate que esto es un macro rango. Que el rango va desde el alto que venimos a buscar. De esos 4.300. Y termina. La parte baja del rango. A partir de los 3.400. ¿Dónde vamos a operar nosotros? En la parte baja del rango. ¿No? De donde estamos operando. Y salimos. En la parte de arriba. Si se pega otro tortazo nuevamente. Pues le pegamos otra vez acá abajo. Y en el mismo jueguecito. Vamos a estar jugando. Y haciendo plata. Aunque el mercado se quede por mucho tiempo en un rango. También podemos hacer eso. Pero peguémosle acá. Abajito. No allá arriba. Allá arriba no. Acá. Se le pega. Ojalá que nos venga a dar esos 3.600 nuevamente. Esto está en rango. Ok. Ahí te lo dejo. Tenemos a el Nasdaq también. Pero en decisión en este momento. 11.045. También rechazo en A20. Lo estás viendo. Bastantes días ya. Esos rechazos. Tanto en el S&P 500. Como en el Nasdaq. Estamos a la espera. De los senes la próxima semana. Que es que van a mover el mercado. Y la siguiente semana. La subir los tipos de intereses. Que el mercado puede tener un retroceso. También dependiendo como. Que nos dice la Reserva Federal. Que nos diga Powell. Como suena Powell. Ok. Porque. Varios miembros de la Reserva Federal. También han mencionado. La subir los tipos de intereses. No está funcionando para nada. En este momento. Y quizás deberíamos ser un poco más agresivos. Quizás la Reserva Federal. No se haga con una sorpresa. De un punto. Cosa que el mercado. No ha descontado. O. Lo puede tomar positivo. Y nos vamos. Mercado irracional impredecible. En este momento. Que cualquier cosa. Puede pasar. Acá. Lo único que nosotros. Vamos a ir buscando. Son las partes bajas. Ok. Las partes bajas. Como ya estamos dentro. Nosotros tenemos. Manitos abajo. Tranquilos. Buscando ver si vemos oportunidad. Por ejemplo. América Express. Está dando oportunidad. Por ejemplo. Verizon. Está dando oportunidad. Ahí estamos operando. El resto de posiciones. Que tenemos. Manitos abajo. Esperando. Si el movimiento ocurre. El rompimiento de la 20. Y lo vamos a la 50. Y. Si viene hacia abajo. Para incrementar más posiciones. Las compañías. Que le hemos pegado. Ahí abajito. Porque ya sacamos ganancias. Ya sacamos algo de profit. Para seguir operando el mercado. Si esto sigue retrocediendo. Sea hoy. Al cierre del mercado. O la próxima semana. Cuando algunas compañías. De estas. Presente malos. Ahí estamos nosotros. Con suficiente cash. Para pegar. Tú te imaginas. A Google perdiendo instrucciones. Arrastrando todo el SP500. Y dándote oportunidades. La misma Google. Y otras también. Estamos preparados. Ok. No los van a encontrar dormidos. Esta vez. Tenemos al Dow Jones. También en compresión. En medio de la parte. De la compresión. A partir de esos 30.625. Va a buscar la parte alta. De esa compresión. Que son los 31.058. De hecho en la parte baja. Es la 20. Que se mencionó en la mañana. Que si tú querías hacer. Es un movimiento. Pegadito a la 20. Se podía para hacer un trading. Pero si tú le pegaste. Ya acá abajo. A partir de esos 28.959. Los 29.364. Una parte acá. Que lograste agarrar. A partir de esos 28.719. Excelente. Algo de ganancia. Sacas algo de profit. Ok. Esto también está molestando. A nuestras inversiones. El dólar fuerte. Que está retrocediendo un poco. 112.57. Vino a buscar temprano. Los 113. Lo vimos en el premarque. Los bonos también. Retrocediendo un poco. El de 10 años. A los 4.25. Ves. Bonos retrocediendo. Dólar retrocediendo. Mercado verdecito. Cuando vemos esto verdecito. Y el dólar hacia arriba. Mercado rojo. Ok. Está saliendo dinero. De cash. Y está entrando. A bolsa. Y a cripto. En este momento. Cuando ya veas esto. Nuevamente recuperarse. Está saliendo dinero de bolsa. Para ponerse en cash. Y aún. Las personas. Siguen en cash. Las grandes instituciones. Aún siguen en cash. Esperando mejores oportunidades. Como repito. Quizás ya es el fondo. Que hemos venido a tocar nosotros. En el SP500. O en el mercado. Esto acá. Lo que hicimos. El 13. De octubre. Porque lo que hicimos. En julio. En junio. Ya quedó atrás. Ok. Que fue esto. Que lo superamos. Porque algunos siguen diciendo. Que no hemos tocado. El fondo de 2000. De junio. Yo no sé. Qué gráfica están viendo. Muchachos. Pero. Los. Los bajos de junio. Eso se los llevó el SP500. Y el NASDAQ. Y el Dow Jones. Hace días. Ok. Aquí estamos. Hoy lo que vamos a ir a buscar. O superar. Si va a ser un más bajo. Un más bajo. El mercado. Son los bajos. Del 13 de octubre. Ok. De hace una semana. Es el bajo. Que vamos a ir a. Que el mercado. Si lo va a venir a hacer. Que lo va a venir a superar. Si es que seguimos retrocediendo. Ojalá que no. Que sigamos hacia arriba. Ok. Porque necesitamos sacar billetes. Necesitamos sacar. Sacar plata. Y si no es así. Pues. Buscando oportunidades. Muchachos. Pero mientras el dólar. No se dé terreno. Y los bonos. No se den terreno. Olvidémonos. Para ver. Un real. Constante. Apoyado. No lo podemos ver. Porque esto está subiendo también. Pero. Viste. Los bonos subir. Y el dólar subir. Estamos ahí abajito. En este momento. Seguimos muchachos. Vámonos. A los CTF. Lo tenemos ahí. El SPY. A los 367. 367. El mismo movimiento. Que está haciendo el SP500. Rechazo llena 20. 360 es la zona. El QQQ. 269. También rechazo llena 20. Ahí está en una zona. Que nos gusta. O que podemos hacer algo. Con el piso. Ojo. El piso. El doble piso de junio. ¿No? Es este. De 10. Viernes 17 de junio. Ahí estamos. Se ve atractivo. Ojalá que nos dé los 260. O. Los 268. Que es la parte baja de acá. El día. 305. También ahí. Perdiendo fuerza el movimiento. Va a querer venir a buscar la 20. Otra vez. Los 302. Que podría ser un movimiento técnico. Las zonas más interesantes. Van a partir de los 294. Los 290. Esto es muchachos. Para el día. Que replica al Dow Jones. La SESMOCA. Como las tenemos. 169. Ahí también. Rechazo en la 20. ¿Ves? Todo está teniendo rechazo. En la 20. La 20 ha servido. Con una fuerte resistencia. Estos últimos días. Ok. La penetramos. La volvemos a recuperar. Y la volvemos a perder nuevamente. Tenemos a las 3000 de Russell. También a los 2. 212. También. Rechazo ahí en la 20. La mayoría. Estamos teniendo. Rechazo en la 20. 337. Esto es para el BOO. El BIA. Lo tenemos a los 37. 36. 35. Me gustan las zonas para pedales. BNQ. También la tenemos bajista. A partir de los 76. Con 83. Me parece que la tenemos también. En muy buena zona. Para hacer algo. La mejor zona. Sigue estando a partir de los 74. O los 73. Si la viene a buscar. Vamos a los semiconductores. SXX. También rechazo. Tenemos en la 20. A los semiconductores. Le traemos de los 2. En la 20. Pero si no tenemos nada. Nada de nada. Esto. No se ve tampoco nada mal ahí. Pero a nosotros. No nos gusta comprar. En verde. Sino que. En rojo. Ok. Tenemos al SMH. También semiconductores. A partir de los 181. Rechazo en la 20. Si usted se fija. Todo. Rechazo en la 20. Vámonos. A las acciones. Vámonos a Tesla. Con esto. De que Elon Musk. Tiene que vender. Esos 10 mil millones. Para completar la compra. De Twitter. Esto podría hacer. Que la acción cae. El problema. Es que no vamos a darnos cuenta. Hasta que salga el resultado. De las compras. O ventas. Que ha hecho Elon Musk. Ya va a ser tarde. O sea. No sabemos si ya vendió. No sabemos si en esta caída vendió. Ok. Y para mí. A los 208. O la zona que nos estaba dando. En la mañana. De los 104. Si no me recuerdo. Los 104. A los 105. En el premarquet. Son zonas oportunidades. Para nosotros. O. Si viene a buscar esto. Acá de los 202. Nuevamente. Son zonas para operar. Si no tenemos nada. Si tú ya tienes Tesla. Pues. Vamos a esperarla. Los 150. 160. Para hacer cosas. Pero no podemos hacer error. O cometer error. De estar metiendo todo nuestro capital. Acá. A partir de los 208. Que se ve atractivo así. Pero no vas a acabar todas tus municiones. En un solo. En una sola jugada. Dejémosla correr. Ok. Dejémosla correr. Tenemos a Apo. A los 144. No estamos haciendo nada. Porque ya estamos dentro. ¿No? Ya estamos dentro de Apo. A partir de los 138. 134. Ahí a los 144. Para nada. No me está gustando. Ok. Rechazó en A20 también. Google. 99. Rango. Rango. También se mantiene. En la parte baja. El rango Tesla. Ok. Si lo ves. En la parte baja. De este rango que tenemos. La parte alta del rango. Es acá. A partir de los 2. De los 3.15. La parte baja. Es esta. Lo mismo para. Para Apo. Rango. La parte alta del rango. La parte baja del rango. Que vamos a ir a buscar. O que nos gusta. ¿No? Y Google se encuentra. En la parte baja. También de ese rango. Siendo un rango. Ahí. A partir de los 99. 96. 95. Sería muy buena zona. A esperar los sonidos. El próximo martes. Que presenta. Al cierre de mercado. Presenta. Google. Ok. Meta. También la tenemos. En muy buena zona. A partir de los. 126. También. En un rango. A los 127. No se ve nada mal. Vamos a ver. Como los que nos dicen. Sus sonidos. La próxima semana. Los 122. Sería muy buena zona. También Amazon. Ahí. Por debajo de la 20. También un rango. A partir de los 115. 114. 113. Si me gusta. La zona. Si nos da la oportunidad. Nuevamente. Los 107. Que fue muy buena zona. Para pegarlo. Los 101. Sería muchísimo mejor. También presenta. En la próxima semana. Si no me recuerdo. El jueves. Está presentando. Amazon. Entre miércoles. Y jueves. Presenta. Vamos a ver. Presente. Que presente. Muy buenos números. Para poder sacar ganancias. Si presenta mal. Pues son oportunidades. Para nosotros. Que no nos olvide. Que nunca lo veamos. Como un problema. Sino como una oportunidad. Esto. Ok. Yo sé que estamos. Por mucho tiempo. Allá abajo. Pero son oportunidades. Y después. Vas a ver. El resultado. El espera. Y la paciencia. Que estás teniendo. En este momento. Para seguir incrementando. Ok. Seguimos. Microsoft. La tenemos a los 235. 227. Sería muy buena zona. Porque ya estamos. Si no tienes nada. A partir de los 235. Si vamos para largo plazo. Aún tenemos oportunidad. Pero espero que la hayas agarrado acá. Porque si nos dieron. Muy buena zona. Tenemos a NVIDIA. También en rango. Se mantiene los 120. Rechazo en la 20. Cuidadito. La zona que estamos esperando. Nuevamente. Son los 114. AMD. 56. Esta si está. Atractiva. Si no tenemos nada. En la parte baja. De un rango. Muy bien. Tenemos a TSM. Y bajista. Todo esto. TSM. También sigue siendo bajista. A partir de los 62. 39. Para largo plazo. Se ve interesante. Otro movimiento. Que estamos esperando. Son los 56. O los 50. Ok. Y. ASML. 446. Ahí no hago nada. En medio de una compresión. Porque ya se le pegó. A partir de los 412. O la parte baja. De los 369. Intel. 26. 25. 24. Son las zonas. Tenemos rechazo en la 20. Sigue siendo bajista. Cuidado. Porque la 20. La hemos respetado. Por mucho tiempo. Qualcomm 112. 111. Rechazo en la 20. También. Recordamos. No la hemos podido penetrar. Desde. Agosto 29. En Qualcomm. Cuidado. Ok. Y estamos. Déjame ver. La semanal. En la parte baja del rango. Que tenemos una muy buena zona. Pero me gustaría que venga a buscar esos 111. 110. Nuevamente. Ok. Bracon. También. Vamos a esperar a la 200. Semanal. A partir de los 390. A que son entraditas técnicas. A partir de los 417. Para ir a sacar. Sobre arriba. La compresión. A partir de los 472. Análogo device. También a la 200. Casi les ha dado la oportunidad. A la 200. A partir de los 132. Y ir a sacar ganancias. A la 110. El curso de la línea móvil. Que va a ocurrir. A partir de los 149. Micron Technology. La tenemos a los 54. Tenemos una noticia positiva. De Micron Technology. En la mañana. Y esto es que le está favoreciendo. Más a la acción. La tenemos a los 54. Rechazo a los 50. Compresión. También. En la parte alta. Ya sabemos. Que en la parte alta. Nosotros no entramos. Sino que entramos. En la parte baja. Que sería pegado a la 20. A partir de los 53. Pero a mí me sigue gustando. Por debajo. De los 50. Texas Instruments. 145. La parte que me gusta. Para Texas Instruments. Ahí no. Ok. Acá. En esta parte. 144. 145. Amba. A partir de los 50. 52. Podría ser algo. Hasta la 50. A partir de los 66. Bajista. También. En un rango. Queriendo hacer un rango. Que va entre los 50. Y la 20. La 50. Me gusta. Ok. Los 50 dólares. Seguimos. Tenemos a Airbnb. No se hace nada. A los 116. Yo no hago nada. En medio de una compresión. Adobe. También. Buscando. La parte alta. De ese rango. Que lleva. Hasta los 311. O podría venir a buscar. También la parte alta. Del gap. O la parte baja. Del gap. Sería en esta ocasión. A partir. De los 299. Que es ahí arribita. Espérame. No son los 299. Son los 2. 330. En este momento. Le tenemos a los 299. La parte alta. Sería acá. A partir de los 330. La parte baja. Sería. Muy buena zona. Que ya se le pidió. A partir. De los 2. 277. Ok. Ya a partir de los 290. Es la zona que me gusta. Para seguir acumulando. Adobe. Si vamos para largo plazo. CRM. 155. La estamos esperando. Pegadito. A la 20. Una entradita técnica. A partir de los 151. 150. Las mejores oportunidades. Estuvieron. A partir de los 140. Los 141. Ok. Netflix. ¿Cómo la tenemos? Netflix. Para sacar ganancias. Muchachos. Otra vez. Rechazo. En la 200. Lo que necesitamos. Es un rompimiento. Y apoyo. Para seguir con el movimiento. Tenemos un gap. Que le ha costado. Y le va a costar rellenarlo. Y la 200. Está sirviendo. Como una fuerte. Resistencia. Donde la vamos a esperar. Nuevamente. Para empezar a pegarle. Otra vez. A partir de los 227. Ojalá que nos dé. Nuevamente. Esos 212 dólares. Para pegarle. A Netflix. Nuevamente. Ok. Muy bien. Ahí tenemos esto. Hasta el momento. Muchachos. Tenemos a Fear. También a partir de los 17. Especulativa. Muy volátil. Pero los 17. Podríamos tomar. Alguna decisión. El próximo movimiento. Lo vamos a hacer. A partir de los 14. 65. O por debajo. De los 14 dólares. Seguimos. Vamos a revisar. Activision. La tenemos a partir de los 72.49. Ya te mencionamos. Esta parte baja. Que vino a tocar. De los 71.86. Que se veía. Interesante. O si quieres esperar. Que va a venir a buscar. La parte baja. Del gap. Que tenemos ahí. De los 61.21. Sería muy bien. Pero no sabemos. Si la va a venir a buscar. Ok. Ahí los 72. Esperemos que si la de. Tenemos a Boeing. A partir de los 178. No se hace nada. Estamos en una compresión. En la parte baja de la compresión. Si a ti te gusta. A partir de los 178. Pues adelante. Y vamos. Hasta la 50. A partir de los 146. Nosotros como ya le pegamos. A partir de los 121. 122. Estamos manitosados. Esperando. Que por lo menos. Se acerque a la 200. Para sacar ganancias. Tenemos a los bancos. Banco América 34. A Banco América. Se le pegó. A partir de los 29. A partir de los 30. Zona que estamos viendo. Interesante. Posiblemente. Este pegada a la 20. A los 32. Pero a mí me sigue gustando. A esos 30. A los 29 dólares. City. City también se le pegó. A los 40. 30. Rechazo en la 20. Ya por muchos días. Cuidadito. Que puede lanzar el precio. Nuevamente. A buscar los 41. O los 40. Que sería muy buena zona. 39. 40 también. Y aún la seguimos esperando. A partir de los 38. A las 50. Sacamos mejor ganancias. Si la quieres acumular para largo plazo. Le pegamos en muy buena zona. A esos 40 dólares. JP Morgan. A JP Morgan se le pegó. A partir de los 101. Muy buena zona. Ya la llevamos a los 118. A los 118. Yo ya no estoy haciendo nada. Porque. Si a mí no me gustaba. O a ti no le pegaste. A los 101. Pensabas que iba a caer más. Y que no servía a JP Morgan. Entonces los 118. No te gusta. Para nada. Si no te gustó los 101. Que fue muy buena zona. Que estábamos en sobreventa. En sobreventa. Entonces ahí metimos. Y aquí lo que estamos haciendo. A los 118. 120. Que tenemos una zona de ganancias. Que la ha tocado dos veces. Vamos a hacer zoom. Para que veas. A lo que me estoy refiriendo. Esto. La línea verde que tenemos ahí. Zona para tomar ganancias. 120. Y la ha respetado. Y está retrocediendo nuevamente. 120. 20 dólares. O 19 dólares. En menos de una semana. En una semana. No te la da a nadie. ¿No? Si le pegamos los 101. Y deshacito la posición de JP Morgan. No. Aún la sostenemos. ¿Ok? Aún la sostenemos. Vamos al mercado chino. Que sigue golpeado. Muy golpeado. El mercado chino. Que vino a ser un bajo. Más bajo. Bava. En este caso. La tenemos ahí. A partir de los 71. Con 43. Está interesante. 69.95. Vino a tocar. La estoy esperando a los 60. Para hacer otro movimiento. Ya le pegamos nosotros. Estos días. A partir de los 70. A partir de los 69. Yo no estoy haciendo nada. 60. Voy a hacer algo. ¿Ok? Para ir a la 20. A sacar ganancia. El que no tiene nada. Los 71. Se ve interesante. No es una recomendación de compra. Recordemos eso. Tenemos a Neo también. Vino a tocar nuestra zona. ¿Ok? Los 10. Los 10.63. Ahí se afiliaron unas cuantas órdenes. Vamos a la 20. Para tomar ganancia. Acá no se entra. ¿Ok? Acá no se entra. Acá sí. Ya se está viendo. O. Como una zona muy interesante. Si queremos hacer algo. Sin exponerlos. Porque esta puede venir a buscar los 9.44. También. Así que vamos a ir con cuidado. Con el riesgo. Incluso los 8 dólares. Aquí a la 20. Saquemos ganancia. Todos los movimientos que estamos haciendo en el mercado chino. Es a la 20. O a la 50. Para tomar algo de ganancia. Algo de process. Sin exponernos demasiado. Tenemos a Baidu. Tocando los 90. También. El 82. La estoy esperando. Para hacer otro movimiento. Recuerda que yo le pegué a esto. Entonces estoy esperando los 82. O por debajo de los 80. Si es que viene a caer Baidu. A la 20. Salgo con toda mi posición. No es que me voy a quedar esperando ahí. No. Saco toda mi posición. Cuidadito. ¿Ok? Porque la estoy utilizando para hacer trading. Y todo lo que se utiliza. Para hacer trading. Yo lo voy a sacar. ¿Ok? Porque no quiero estar expuesto demasiado en China. La que sí tengo. Que la voy a llevar un poquito más. Hacia adelante. Es Babas. Es la única. Que voy a llevar un poquito más. Para largo el resto. Nio. Baidu. Futo. Si le estoy pegando. Liao. JD. Estas son para hacer trading. Una vez levanten. A sacar ganancia. A sacar. Si en un dado caso. Esto se dispara hacia arriba. No hay ningún problema. Porque hemos sacado ganancia. Ahí depende de cada quien. Hasta cuándo. Quiere llevar. Este tipo de compañías. Hasta qué tiempo las quieres sostener. Y es Baidu. Los 90. No se ve nada mal. Ok. Tenemos a Futo. También a partir de los 34. Los 33. Tampoco se ve nada mal. Para hacer algo. Hasta la 20. Liao. Liao. Yo le pegué a los 18. Ok. A los 18. Yo le pegué a los 17. 32. Y a los 17. Yo no estoy haciendo nada. Es que no ha caído. Pues. 16. Es un doble piso. Que tenemos ahí. No sé si lo va a venir a buscar. Doble piso. Que tenemos de acá. Pero ahí está interesante. A la 20. A la 50. Para tomar ganancia. JD también. Déjame ver JD. JD. La tenemos a partir. 41. Con 18. Atractiva. Tencent. Déjame Tencent. Déjame ver Tencent. Dónde está. Tencent también ha sido golpeado. Y son estas. Son grandes tecnológicas en China. Ok. La tenemos a partir de los 29. Con 48. Atractiva. El problema es que esto puede caer más. Puede caer hasta los 25 dólares. Hay que ir con gestión de riesgo siempre. Y tampoco vas a comprar China. Y te vas a poner demasiado. Recordemos que el 50% de probabilidad. Es que estas compañías sigan. O salgan expulsadas. Ok. Tenemos a Skyward Solution. A partir de los 81. Todo por debajo de los 90. A mí me gusta. En Skyward Solution. La zona más atractiva. Sería a partir de los 76. A la que la venga a dar. Snowflake. La tenemos a partir de los 68. Ahí no se hace nada. Vamos a esperar la entradita técnica. A partir de los 149. 130. Sigue estando la mejor oportunidad. Tenemos a Square. También retrocediendo. A partir de los 53. Muy buena zona. 53. Si nos gusta el 55. A los 53. Nos gusta mejor. Y esto con paciencia. Gestión de riesgo. Porque esto puede seguir retrocediendo. Todo el mercado puede seguir retrocediendo. O podemos tener un impulso muy bueno. Y es ahí lo que estamos buscando. Un posible rebote para sacar ganancias. Sin exponerte. Por favor. Sin exponerte. Tenemos también AT&T. Otra vez vino a buscar la 110. Eso 17 con 34. Estupendo. Los movimientos fueron acá. A partir de los 14. Déjame ver. Verá eso. Donde la tenemos en este momento. Que la tenemos en muy buena zona. Haciendo un bajo más bajo. Ok. Y la tenemos ahí. 34 con 80. Atractiva. Atractiva. Déjame ver a XP nuevamente. Donde la tenemos. Que yo tengo una orden puesta en automático. Ya la entré. Ok. A XP. Ya la entré a XP. A partir de ahí. Donde está. A 132. Pero yo la estoy esperando hacer otra. El doble piso. Ok. A partir de los 130. Para acumular mi movimiento del día de hoy. Ok. Mi primer movimiento está siendo. A partir de los 132. Ok. Y quiero acumularle más. Quiero acumularle más. Vamos a ver. Muy buena zona. Está muy buena zona. Muy buena zona. 132. Muy buena. Y este es el primer movimiento. Y el segundo. Lo vamos a ir a pegar por debajo de los 100 dólares. Así es que van a buscar. XP. XP. Tremenda compañía. Muchachos. Seguimos. About. También la tenemos. A partir. De los 94. Con 52. En este momento. También está atractivo. También. Por debajo de los 100 dólares. 87. Podría venir a buscar. Déjame Moderna. Déjame ver Moderna. Moderna está subiendo ahora. Porque recordemos. Que en diciembre. Si no me recuerdo. Que estábamos leyendo el artículo. En diciembre. Ya el gobierno. Quita. Todas las pruebas gratis. Todas las vacunas gratis. Que tenemos por la enfermedad entre nosotros. Todo lo que el gobierno te está ayudando. Para esto. Ya a partir del otro año. Creo que se elimina. ¿No? Y es ahí. Donde salió ahora. Donde Pfizer. Va a incrementar. El precio de ese medicamento. Muchachos. Cuatro veces más. De lo que vale en este momento. Cuatro veces. ¿Ok? Moderna igual. Por eso. Estuvimos viendo el día de hoy. Que Moderna estaba allá arribita. Tocando la 20. Y ayer se le pegó. A partir de los 117. 118. ¿No? Que vino a tocar. Que es la zona que tenemos entre los 120. Y los 118. Bien. ¿Ok? Y te he dicho. Moderna solo no tiene ese medicamento. No tiene solo ese. Se tiene muchísimas cosas más. Están en desarrollo. En esta. En etapa clínica. Pero si esos medicamentos. Llegan a salir. Buenos resultados. Uy. Cuidadito con Moderna. ¿Ok? También tenemos a Pfizer. Que también se movió por esto. En la mañana. Déjame revisarlo. Mira pues. Ahí la tenemos. Cuatro veces. Va a incrementar el precio. De este medicamento. Y esta empresa. Por eso. Venimos a tocar esos 45. ¿Tú le pegaste aquí los 41? Yo los 45 salgo. Algo. Si quieres pues. Si quieres. Ok. Seguimos. Open door. Esto se sigue hundiendo muchachos. Dos treinta y siete. Dos treinta y siete ya. Uf. Arriesgado. Ahí. Esto es una monedita al aire. A ver qué sucede. Ok. Déjame ver Lucy. Donde tenemos a Lucy en este momento. La tenemos a partir de los doce. Con sesenta y cuatro. Dos de sesenta y cuatro. Entonces sería los once. Once con ochenta y nueve. Otra vez. Para pegarle a Lucy. Seguimos. Vamos a revisar Visa. ¿Cómo está Visa? Déjame ver Visa. Visa. La tenemos. 186. ¿Te gusta? Ahí apoyados por la DIN. Pero si tú ya le pegaste a partir de los 188. No estamos haciendo nada. ¿No? Lo mismo que Mastercat. Mastercat. La tenemos. También haciendo un rango. 206. Si me da los 730. Si me da los 730. Que la estoy esperando desde hace tiempo. Pues excelente. Si no. Pues ni modo. Que se vaya. Que se vaya muchachos. Seguimos. Vamos a revisar también Nike. ¿Cómo está Nike en este momento? Nike. La tenemos. A partir de los 87. Si vamos por largo plazo. 87. No se ve nada mal. Mediano o largo plazo. La zona interesante sería los 82 o los 83. Pero no sé si la van a ir a buscar. McDonald's. En McDonald's no se hace nada. 2.52. Nada. McDonald's fue esta parte de acá que se le pegó. Ok. Déjame ver Sony. Donde la tenemos. Sony. 60. 62. Que ha venido a tocar. La tenemos en 64. Que podría ser también en los 64. Para los 66. Pegadito a la 20. Venía a hacer algo. Shopify. La tenemos a partir de los 28. Es largo plazo. Está interesante. Pero si tú le pegaste a los 24. No nada. Para el que no tiene. Ok. Para el que no tiene. Esta sonita acá muchachos. A partir de los 24. Sería muy bien que la viniera a buscar nuevamente. Pero está en nuestra zona. Para hacer algo. Seguimos. Vamos a revisar. Spotify. Tú sabes que Spotify a mí me gusta por debajo de los 90. ¿No? 86. Podría ser. Pero si la agarramos acá. A partir de los 79. No estamos haciendo nada. Tyson Fu. Tyson Fu la espero a los 60. Y no quiere caer. La tenemos a los 64. Tyson Fu. Seguimos. Déjame ver. O donde la tenemos. Que la estamos chequeando todos los días. Tremenda compañía. Que nos paga un dividendo mensual. La tenemos 56. Aún sigue interesante. 56. 55. Déjame ver Coca-Cola. Coca-Cola se había extendido demasiado. ¿Ok? 56. Sigue los 55. ¿Te gusta Coca-Cola los 55? Pasa adelante. ¿No? Tremenda compañía. También te pega un dividendo. Déjame ver el CCI. Que la teníamos interesante el día de ayer. Y la tenemos. Uf. Mejor todavía el CCI. Mejor. 123. Haciendo un bajo. Y esa vela no ha terminado. Esa vela que viene con mucha fuerza. Esto puede venir a buscar los 122. 120. A esto lo que le está molestando es la subida de los tipos de interés. Y le va a molestar la subida de los tipos de interés. ¿Ok? Le está molestando. También la subida de los rendimientos de los bonos. Tenemos ahí. 123. Se ve interesante. Interesante. Si tú ya le pegaste esto a 124. 123. No estás haciendo nada. ¿Dónde le estamos esperando para hacer el segundo movimiento? A los 105. Vamos a ver American Tower. Déjame regresar a American Tower. ¿Dónde la tenemos? A partir. También retrocediendo. 183. 183 para American Tower. 179. Sería muy buena zona. Déjame ver transporte. Que ayer estaba cayendo con fuerza. UPS. 160 la teníamos ayer. Y recuperando. De 162. Espero que le hayamos pegado ayer a esto. ¿Ok? Lo mismo que a Union Pacific. También que la tenemos en muy buena zona. Déjame ver. La tenemos a partir de los 187. No se ve nada mal aún en los 187. Nada. Igual que ayer la tenemos. Pero hoy te dio uno a partir de los 184. FDX. Estamos hablando de Netflix. También. 150. ¿No? Hasta la teníamos ayer. 152. Espero que le hayamos agarrado 150. JBJung. También. Esta compañera estábamos esperando más abajo. Pero ayer nos está dando movimiento. ¿Ok? Que era acá. Que lo volvió a dar otra vez. A partir de los 159. A la 20. O al cruce de líneas muebles. Para sacar algo de ganancia. Algo de Profes. Seguimos. Déjame ver. Carepila. Carepila. Carepila 160. ¿No? Que le hemos pegado. Ojalá que nos vuelva a dar. Esa oportunidad. Nuevamente. Carepila. Carepila. Tenemos 184. En la parte alta. De esa comprensión. Dokusai. Dokusai presentará en la próxima semana. Si no mal recuerdo. Dokusai. La tenemos a partir. De los. 45. Dokusai acá me gusta. 43. 45 podría ser algo. A los 48. A las 50. A los 55. También para tomar algo de ganancia. Esto está. Esto es rango caída. ¿Ok? Rango caída. For. 11.93 para For. For presenta también. En la próxima semana. Vamos a ver cómo le va a For. Y ya le hemos pegado a For. A partir de los 11.43. También se le ha pegado a los 10 dólares. O 10.79 para For. ¿Ok? Seguimos. Vamos a revisar muchachos. También Disney. ¿Cómo está Disney? Dina ya estaba sobre los 100. ¿No? La tenemos a partir de los 98. 98. Sonita que estamos esperando. Tú sabes. A partir de los 92. 93. 91. 90. Sería el doble piso. Muy buena. Electronic Car. No se hace nada. 122. En Electronic Car. 122. No hago nada. Kroger. Que estaba atractiva. También. Eso es 42. En la mañana. ¿No? Kroger. Déjame revisar. Uy. A 43. Muy bien. Muy bien. Vela verde superando a la vela roja. No ha terminado. Esto sí. No ha terminado. Muy bien. A la 20. A la 50. Vamos a sacar ganancia. Sacar profit. JetBlue. JetBlue se le ha pegado por debajo de los 7 dólares. 7.11. La tenemos. Sobre la 20. Bien. Por fin está despertando JetBlue. Muchachos. Yo estoy cargado hasta la corona en JetBlue. Mira. Así que si quiero yo saco algo de ganancia. Algo de profe. Ahí a los 7. Pero yo quiero que por lo menos se acerque a esa 110. A la 110 quiero tomar ganancia. Ok. Porque se le ha pegado esto a partir de los 6.36. Ok. Mi cosa abre es. Si no me recuerdo. 6.35. ¿No? 6.35. Acá. A los 8.50 saco ganancia. Pegadito ahí muchachos. IBM. Esto es para sacar ganancia muchachos. IBM. Muy buenos números. Buenas proyecciones para el siguiente trimestre. 128. Reventó la 200. Rechazo. Voy otra vez hacia abajo. Y esto se le va a partir de los 116. 116. 119 que se anunció. Todo esto se anunció. Espero que alguien le pegue ahí y saque ganancia. Ok. Honeywell. Honeywell. La tenemos en este momento a partir de los 179. Nada. 170 por debajo de los 170. Ok. El. Que la teníamos a los 200 en la mañana. También está interesante. 197. Está tocando precio de 2020. Está interesante. Esto puede caer más. Un rebote a la 20 o la 50 para tomar ganancia. 197. No se ve nada mal. Para el primer movimiento. Para él. O sigue la cerca. Agrega la lista de seguimiento. Es muy buena la compañía. Se dedica a construir productos de belleza. Para el cuidado de la piel. Más que todo de la mujer. Ok. Y ahí la tenemos. Y presenta en el pronto también. 197. No la veo nada mal. Primer movimiento. No es una recomendación de compra. Ojo. No es una recomendación. Por favor. Ok. Seguimos. Y el gas natural. Muchachos. Se sigue hundiendo más. 17. Digamos ya. Cuidado. Que esto puede venir a buscar los 11 dólares. Ok. Puede venir a buscar los 11 dólares. Déjame ver la semanal. Cómo la tenemos. En la 200 podría ser. Aún le hace falta. Ok. Podría ser a la 200. A partir de los 17. Con 32. Cuidadito. Que puede venir a buscar esos 11. 11. 71. Cuidadito con el gas. Ok. Con el gas natural. Seguimos. Scalar. Vamos a revisar. Compañía de seguridad informática. Penetrando la 200. Déjame ver. El gráfico diario. 145. La zonita buena sería a partir de los 140 para abajo. Ok. Muy buena zona. La compañía de nuestro estudio Warren Buffen. Ahí muchachos también. 237. Y esta es la zona a partir de los 164. 262. Que nos ha gustado a nosotros. Big Loss. Big Loss. La tenemos a partir de los 15.31. Sigue siendo bajista. Big Loss. Y presenta ganas también pronto. Casi buscando el fondo de 2020. Pueden buscar los 12 dólares. Fondos son los 9.37. No se ve nada mal. Big Loss a los 15. Para un rebote está en la 20. 17. 20 dólares. Esto es entrada y salida. Sin quedarte mucho tiempo. Entramos. Salimos. Ok. También tenemos a Solar. Que la tenemos a partir de los 197. Parecerá que está haciendo un rango ahí. La zona que me estoy esperando son 180, 181. Y puede ser un movimiento técnico. Pero todo lo que es energía solar se extendió demasiado. Así que vamos a ir con cuidado. Ok. Déjame revisar a Alec Technology. También sector de salud. Que la tenemos en este momento. Déjame. Esto es 97. No se ve nada mal. 197 también está con panillo. Ok. Con paciencia. Primer movimiento. Esta ya está tocando precio 2020. Entrando en el precio 2020. Cuidadito. Ok. Problema es que 2018. Esto. Por ciclo. Ok. Y se extendió demasiado en enfermedad. Se extendió demasiado en enfermedad. Así que cuidado. Ok. Booking. Dacón. Tremendos movimientos. Tremenda compañía. Tremendas oportunidades que nos ha dado. El problema es que la acción no es nada de barata. Y esta zonita tenemos nosotros para operar a partir de los 1627. Y los 1593. Tremenda. Déjame ver. CBS. 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 Déjame ver. CBS la tenemos a partir de los 92. Muy bien. Muy bien el movimiento que hicimos en CBS. Ok. Tulio. Especulativa muchachos. Tulio. Nada. Ya se le pegó bajito. Déjame ver. SoFi. Si nos está dando movimiento. SoFi. SoFi la tenemos a partir de los 499. Si nos gusta ahí SoFi. No se ve nada mal. Ok. Y ya revisamos. A Open. ¿Dónde está? Si queremos hacer algo ahí. Ok. Tenemos también a Unisawa a los 28. No se ve nada mal. 28 Units. No se ve nada mal. Units a los 28. Ok. Roblox. ¿Cómo tenemos a Roblox? Déjame ver. Roblox. En comprensión no se hace nada. Ok. Curse. CRSR. Tenemos a Curse en este momento a partir de los 1194. Vamos a esperarla más abajo. Esto es bajista. 1125. Sería muy bien. 1125. Déjame revisar. Al Banzaro Par también. Que le hemos pegado muy buena zona. 159. Y la tenemos a los 170. Muy bien. Uf. Esta sonita acá. 159. 155. Tú la agarraste mejor que nosotros. Uf. Ahí ya sabes qué hacer. ¿No? Tremenda compañía esta muchacho. Tremenda. Tremenda. Black Rock. ¿Qué onda con Black Rock? Que en Black Rock sí estamos dentro de nosotros. Black Rock la tenemos en este momento a partir de los 585. Muy bien. Muy bien. Aún estamos en verde. Ahí. Clorox. 134. Clorox. Sigo esperando a los 120. No sé si va a llegar a los 120. Muchachos. La vamos a dejar hasta acá. Que Diosito me los bendiga. Ok. Oportunidad. Tú sabes dónde. Si estamos viendo oportunidades. Verizon. Verizon. Tremenda oportunidad. Ok. 34. Con 63. Incluso cayendo más. A XP. Yo estoy viendo oportunidades también. Ok. Son las dos. Estoy viendo mejor oportunidades el día de hoy. El resto estamos esperando que corrijan un poquito más. Y Allie Technology también que está atractiva. Tenemos ahí a partir de los 132.94. Ojalá que venga a buscar el doble piso para que se filee esa orden que tengo en automático. Tenemos también a Allie a partir de los 25.67. Que no se ve nada mal también. Tenemos a About también a los 94. Que está atractiva. Ok. Y las grandes. Tesla por ejemplo. Que la vamos a empezar a revisar nuevamente. Si han empezado a retroceder más. Si no tenemos nada ahí. Tesla. ¿Dónde está? Podemos hacer algo. Pero con esto. De que el hombre tiene que vender más acciones de Tesla. Para cubrir la venta de Twitter. Pues ahí la tenemos. Mira. Subiendo ya. 110. Esto es Tesla muchacho. 102. Que nos de ayer fue muy buena zona. 105. 104. 110. Aún sigamos para algo. Se ve atractiva. En Apple. Si no estamos haciendo nada. En Google. A los 99. Si te gusta. Pues adelante. Meta a los 126. Se ve atractiva. Tenemos. Google. A los 99. Te gusta. Se ve atractiva. Como te lo repito. Y Meta a los 126. También sigamos para algún plazo. Google. Me gusta. A partir de los 114. Hacia abajo. En Microsoft. 236. Si no tenemos nada. Y vamos para algo. También se ve interesante. En Vida. No estoy haciendo nada. Porque ya le pegamos. AMD se ve interesante. A partir de los 57. TCM. También a partir de los 62. Se ve muy interesante. Igual con a partir de los 111. Y el resto. Muchachos. Manitos abajo. Otra. CCI. American Tower. También se ve interesante. Donde. La tenemos. Déjame revisar. CCL. También tenemos. Muchas órdenes puestas. Ahí nosotros. Y queremos ya empezar. A sacar algo de ganancia. Square también está atractiva. Hay muchas oportunidades. Hoy. Porque están tocando. O acercándose a los bajos. Que ya vienen a tocar. Pero con gestión de riesgo. Sin volverte loco. Sin volverse loco. Ok. A los 8.04. Tenemos ahí. CCL. Estamos en ganancia aún. Déjame ver. Twitter. La novelita esta. Que va para largo aún. La tenemos. A partir. Ha caído mucho. De 50. Si ya sacaste ganancia. Nosotros ya sacamos ganancia. A partir de los 51. Yo sé que ganancia. A partir de los 51. Si cae. Pues que caiga. Mira donde la estoy esperando. A partir de los 33. O los 30 dólares. Otra vez. Ok muchachos. La dejamos hasta acá. Antes de irme. Déjame revisar Snapchat. Ahí la tenemos. 7.51. ¿Te gusta esto a ti ahí? A la 20 para un retroceso. A los 9 o 8 dólares. Ahí la tienes. De entrada y salida. Sin quedarte mucho tiempo. Entra a 7.50. Una vez a la 20. A los 10.31. Sacamos ganancia. Sacamos profit. Así de sencillo. Si sigue cayendo. Cuidadito. Ok. Pero ahí la tienes. Snapchat. Se puede hacer trading. No es una recomendación de compra. Estoy diciendo que te vayas a comprarla. No soy el sensor financiero de nadie. Pero ahí la tenemos. 7.50. En este momento para Snapchat. Nos vemos en la próxima. Que Diosito me los bendiga. No veo cripto. BTC. Porque no está haciendo nada. Eso sigue en rango caída. Ok. 18. 19.000. Zonas para seguir acumulando. Sigamos para largo plazo. Ok. Es lo que está haciendo BTC. Ok. Es lo que está haciendo. Mira esto. Tenemos ahí. A partir de los 19.068. Nada. Rango o caída. Se mantiene. Nada. Ok. Sol. Los 26. 27. Existe. Interesante. Sol. Ahí. Me gusta. A los 27. Déjame ver. Oro. Que no lo revisamos. Oro lo tenemos a partir de los 1643. Retrocediendo. Muy bien. Tenemos a GLD. 153. Muy bien. Plata. 18. Con 80. No se hace nada. Recuperándose un poco. Y gasolina. Que sostiene a partir de los 84 dólares por barril. Ojalá que siga así durante toda la otra semana. Para que nos ayude para la inflación que va a salir el 10. Ok. Con esto pasamos a revisar los índices. Como lo tenemos. Y los tenemos así muchachos. Dow Jones. 326 puntos hacia arriba. El S&P 532. Las tecnológicas del NAS. Apenas 55. Las ESMOCA. 0.07% hacia arriba. Déjame ver. ¿Qué nos está diciendo nuestra tía Jalen acá. Y es sobre el déficit de presupuesto. Ok. De los Estados Unidos. Que se redujo a la mitad. Para la mayor disminución de la historia. En medio de la disminución de los gastos por la enfermedad que tenemos. Lo están reduciendo que se tenía en el 2021 de 2.776 billones a 1.375 billones. Ok. Con esto nos despedimos muchachos. Que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes. Oportunidades que tenemos en varias compañías. Sin volverse loco. Con gestión de riesgo en todo momento. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bendiciones para cada uno. Feliz día. Feliz fin de semana. Pásenla bien. Ok. En familia. Hasta la próxima.